Los planes sociales tienen que ser planes, primero hay que auditarlos todos de vuelta porque a ellos no les creo nada, son tan ineficientes e inútiles que habría que reverlo todo, pero después tienen que estar sujetos a condiciones, objetivos, y que esos objetivos le devuelvan a las personas la dilución, que vuelvan a tener algún tipo de vocación. Es muy crítico, lo expresás a diario de los movimientos sociales, ¿cómo crees que se puede reemplazar la tarea que realizan a futuro? ¿Con qué otro esquema? Digo, pensando que hay tanta gente que depende también de esa actividad. Hay dos mundos, son muy diferentes, está la persona que lo necesita, que es un complemento a una changa, o lo que le permite darle de comer a sus hijos si no tiene otro instrumento, y por otro lado tenemos los oportunistas de siempre, los mafiosos, los patoteros, los violentos, los chorros, porque ahora, fíjate lo que hemos descubierto todos de este plan Trabajar, del cual 2.800 personas que recibían este beneficio eran personas que habían fallecido, o por ejemplo, del 1.333 personas que perciben el plan, 250.000 no lo necesitan porque tienen propiedades, vehículos, barcos, incluso aviones. Hay un momento, de estos 1.300.000 descubrimos que 30.000 usan ese plan para comprar dólares, entonces cuando vos te esforzás tanto, sos pymes, arriesgás, apostás, invertís tus ahorros, le decás todo tu tiempo, el 54% de lo que vos facturás se lo das al Estado, no te vuelve nada en contraprestación, y encima tenés grupos que lucran de la tristeza, de la pobreza, de la marginalidad, los exhiben por las 9 de julio, les cobran el 2% declarado, si confesaron haberle sacado el 2% deben sacar mucho más, y además están envueltos en todos los tongos y todo lo que nos genera un mal a los argentinos como sociedad, que nos termina dividiendo, que nos termina quebrando, que nos quita la ilusión de creer que podemos ser mejores, es indignante. Entonces, los planes sociales tienen que ser planes, primero hay que auditarlos todos de vuelta porque yo ya no le creo a nada, son tan ineficientes e inútiles que habría que reverlo todo, pero después tiene que estar sujeto a condiciones, objetivos, y que esos objetivos le devuelvan a las personas la ilusión, que vuelvan a tener algún tipo de vocación. ¡Gracias!